hola qué tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a su canal monedas antiguas de méxico y el mundo hoy hablaremos sobre las monedas antiguas y su valor histórico y cultural existen diversas piezas antiguas que pueden ser de gran valor para los coleccionistas como esas monedas de un peso de la balanza son monedas que están valoradas en miles de pesos en la actualidad veamos cuáles son los precios que alcanzan estos ejemplares en las diferentes plataformas de internet también en las casas que se dedican a la compra y venta de monedas antiguas durante la caída del segundo imperio mexicana y restaurada la república del año de 1869 se acuñó esta moneda conocida como un peso de la balanza esas monedas vinieron a sustituir al peso conocido como el resplandor estos pesos que ocupaban toda el anverso con el gorro frigio radiante esas monedas tienen una balanza que tiene el significado de la justicia son monedas muy cotizadas en la actualidad son monedas muy antiguas fueron acuñadas en los años de 1871 1872 son monedas que difícilmente las puedes encontrar en buen estado son unas joyas numismáticas que todas las personas buscan para tenerlas en su colección son monedas muy antiguas pero veamos cuánto cuesta realmente esta moneda ya que muchas plataformas de internet las ofertan en precios muy elevados pero vemos una publicación en mercado libre donde esta pieza alcanza un precio de 200 mil pesos también tiene una publicación la televisora tv azteca donde esta moneda la ponen con precios de 200 mil pesos veamos si realmente es cierto el precio que alcanzan estos ejemplares en esas plataformas de internet veamos qué dicen las casas numismáticas aquí en tampico y en la ciudad de méxico también en la ciudad de guadalajara y preguntamos también en la ciudad de tijuana ya que nos llamó la atención el precio de esta moneda veamos para salir de las dudas voy a informarles todo lo que investigue sobre este ejemplar esas monedas son unas monedas muy valiosas son monedas que fueron acuñadas en los años de 1871 esas monedas tienen una balanza como podemos observar aquí son monedas muy hermosas pero veamos realmente el precio que alcanzan estos ejemplares estas monedas contienen plata 902 son plata es una plata pura pero veamos realmente cuál es el precio que alcanzan estos ejemplares primeramente como podemos observar aquí en plataformas de mercado libre esas monedas las ofertan en 200 mil pesos yo creo que estos son precios muy exagerados que confunden a las personas muchas personas suben los vídeos aquí a la red con estos precios sin antes investigar pero veamos realmente qué dicen aquí las casas numismáticas en méxico si realmente esas monedas cuestan esa fortuna o simplemente están jugando con nosotros primeramente investigamos en la ciudad de culiacán sinaloa preguntamos en una casa numismática de allá para ver si realmente esas monedas cuestan eso y desafortunadamente mi raza nos dieron un precio de 700 pesos mexicanos no contienen tanta plata pesan 37 gramos no pesan mucho la plata a veces está en 15 pesos yo creo que es un precio justo ya tú me estás donde quieres vender o comprar tus monedas pero yo creo que son precios y lógicos lo que publican en esas plataformas de internet hay monedas muy valiosas que si valen una fortuna pero esas monedas tienen que estar certificadas tienen que ser unas monedas muy antiguas también muy buscadas por los coleccionistas estas piezas las puedes encontrar no tan fácilmente pero si las encuentras no en buen estado pero las puedes encontrar en precios más bajos ya depende de ti donde quieres vender estos ejemplares también por ahí mi raza preguntamos nosotros en la ciudad de tijuana a una casa también que se dedica a la compra y venta de monedas antiguas para poderle llevar a ustedes toda la información y nos dieron un precio ahí si cambió la cosa de mil pesos a la compra yo creo que es un precio justo para estas monedas acuñadas en esos años pero ya de ti depende de dónde quieres vender estos ejemplares también marcamos nosotros a la ciudad de monterrey para preguntar con esta moneda en cuánto la pagaban obviamente mandamos las fotografías de esta moneda y nos dijeron que esa moneda nos estaban pagando el precio de 800 pesos mexicanos a la compra ya la venta no pregunté el precio pero ese es el precio que me dieron también marcamos nosotros a la ciudad de san luis potosí para preguntar el precio de estos ejemplares ya que por ahí circulan muchos vídeos en la plataforma de internet donde estas monedas las ponen con precios le digo de 200 mil pesos pero veamos realmente si ese es el precio real ya tú me dirás cuánto cuesta esta moneda tú dime en tus comentarios déjamelo saber por ahí qué opinas sobre esas monedas si son monedas valiosas o no pero también investigamos nosotros aquí en la ciudad de tampico en una casa que se llama metal es el indio esta casa que se encuentra ubicada en la zona que sustituyó esta moneda pero queríamos comprar los dos desafortunadamente no las tienen ahí yo creo que un precio de venta me le iban a dar como unos mil pesos no 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 me digan el precio porque no tenían la moneda pero el peso del restaurador si me lo hicieron en más de 200 pesos por aquí se los estamos mostrando es un peso muy bonito pero no alcanzan tanto valor mi raza quiero serles sincero quiero llevarles toda la información correcta pero fuimos también a preguntar nosotros a monedas moncayo esta casa que se encuentra ubicada en la zona centro de tampico tamaulipas sobre la calle álvaro obregón 101 en la zona centro también nos dieron un precio de mil pesos a la compra por ahí van variando los precios de un lugar a otro pero yo creo que esos precios que se ofertan en estas plataformas de internet son precios totalmente falsos son precios fuera del lugar precios que no tienen nada que ver con la realidad son monedas antiguas es cierto son monedas muy valiosas también es cierto pero no alcanzan esas cantidades pero por ahí si una moneda llega a tener algún error tienes que poder mandarla certificar tiene una casa certificadora darte todas las garantías que esa moneda tiene el error son muchos pasos que hay que seguir para poder vender una moneda de esas si es una moneda de plata la vendes en cualquier lugar en cualquier casa numismática se las compran solamente que te las compran por el peso de la plata no te las compran por la historia mi raza eso olvídate que en méxico no hacen eso méxico solo te las pesan si pesan 10 gramos y si el gramo está en 10 pesos pues ya hay dinero que te dan pero no creas que te van a pagar más mi raza por ahí nos confunde con estos precios no hay que creer todo lo que circula en la red yo no tengo la última palabra la última palabra la tienes tú tú eres dueño de tus propios artículos y con tus artículos personales tú puedes hacer lo que mejor te convenga venderlas donde las quieras vender ya te doy la información para que lleves una idea en cuánto pagan una moneda como esta no llegues ahí a las casas numismáticas y te lleves una sorpresa que esas monedas no alcanzan tanto valor vas por ahí con la publicación llevé la publicación y me dijeron que ese era un precio falso por ahí les mostré el teléfono me dijeron que es una mentira que sólo engañan a la gente para que no se crean por ahí porque muchas veces estas casas numismáticas pues también hacen su negocio ellos compran y revenden entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!